hola qué tal bienvenidos a esta nueva entrega a este nuevo capítulo de este tour de france 2015 que estamos jugando con el movistar a través de la entrega del año 2015 de cianide la entrega perteneciente a esta saga tour de france bueno pues estamos jugándolo a través de playstation 4 teníamos los resultados de la etapa decimotercera etapa que terminaba en rodés justo hoy partimos desde esa ciudad y bueno ahí estaba la victoria de alejandro valverde en el día de hoy o sea el día de ayer perdón que se convirtió en la segunda victoria del movistar en esta simulación que estamos realizando bueno pues ahí teníamos el objetivo conseguido de ganar la etapa un punto de bonificación para todos los miembros del equipo lo cual nos viene francamente bien y aquí tenemos bueno pues la etapa del día de hoy desde rodés hasta vendea una etapa con 178,5 kilómetros y bueno ahí tenemos el perfil y destacar bueno pues que realmente la vida real bueno pues en el kilómetro 19 y medio ya había una primera cuota de cuarta categoría el pont de salars que realmente se va a subir también el juego pero que no está catalogada como tal después sí muy bien está ubicada la meta volante más o menos hay un poquito antes quizá el kilómetro 78 y medio y luego si existen tres subidas en esa parte final que coinciden con las que tenemos en el juego que es bueno pues la primera subida a la copa de sobeter que tiene nueve kilómetros de longitud y bueno tiene unas pendientes del 5,9 por ciento de media cota de segunda categoría después vamos a la cota de perdón de chambrins dos kilómetros también de longitud y 72 de porcentajes de inclinación cota de cuarta categoría y luego ya llegamos bueno pues a mente que son tres kilómetros de subida cota de segunda categoría y porcentajes del 9,9 por ciento así que bueno pues hay bastantes coincidencias de lo que es bueno pues lo programado en el juego a lo que luego fue la vida real bueno pues ahí estamos ya decididos a qué bueno pues en caso de fuga que evidentemente siempre la hay bueno pero ya tenemos decidido quién es el hombre que que va a participar en esta verdad de momento bueno pues las cosas van tranquilas vamos manejando a alejandro valverde y aprovechamos bueno pues esta pasividad que hay en el pelotón para recordar cómo fue la clasificación de la etapa steve cummings fue el ganador tivo pinó quedó en segunda posición román bardet lo hizo en tercera rigobert urán quedó en cuarta posición y peter sagan bueno quedó en quinta le siguieron bueno pues cyril gautier en sexta posición rubén plaza de lampre mérida en séptima posición both jungles del trek factory lo hizo en octava jonathan castroviejo por aquel entonces en el movistar entró en novena posición simon james entró en décima jamban que lanz entró en décima jarlison pantano en el puesto 12 y luego bueno siguieron pierre luke perichón pericón christian koren cohen de cor greg van a vermaet andrei grikov mikhail golas jeremy roy y en el puesto 20 bueno pues chris fron a un segundo entró nairo quintana a tres segundos de fron bueno pues entró alejandro valverde y después ya lo hizo contador seguido de vicenso nibali y tj van garden bueno pues ahí está la escapada downset es el hombre que hemos elegido más que nada porque el que mejor estaba junto a malori en condiciones físicas ya sabemos que no es un hombre con el cual podamos aspirar a algo cuando lleguemos a esa parte final porque están esas cotas de segunda tercera y segunda y ahí verdaderamente no va a poder responder pero sí lo puede hacer muy bien en este sprint en esta meta volante y de esa manera bueno pues llevarnos 20 puntos a impedir bueno pues que nuestros compañeros de fuga nuestros ocho compañeros de fuga bueno pues puedan acercarse si lo pretenden a jonizaguirre bueno pues vamos a subir esta primera cota de segunda categoría para no irnos a un vídeo muy largo vamos a estar dándole a cámara rápida y lo que comentábamos bueno pues ya ven que en esta subida es muy difícil con downset poder seguir el ritmo que marca nuestros compañeros de escapada o sea por no decir que es prácticamente imposible no seguirlo ya ven al ritmo que llevamos ya ven que vamos a tope y aún así cada vez aumenta más la diferencia bueno vemos un poquito cómo está el resto del equipo esto lo hemos comentado creo que fue en el vídeo hace un par de días bueno pues que se nos había olvidado que para marcar a todos los corredores haciendo doble clic en cuadrado pues ya estaba hay cosas que que bueno que de no jugar evidentemente se van se van olvidando entonces íbamos corredor por corredor pulsando bueno pues hay una forma mucho más rápida de hacerlo bueno aquí ya nos pasamos con alejandro valverde vamos a tiempo real tomamos bueno pues la rueda de de chris from como referencia ya ven que son cuatro los hombres del sky incluyendo a from bueno pues hay ocupando prácticamente esas primas plazas de del pelotón e intentando marcar un ritmo para que para la que perdón para que la escapada no no estire su diferencia bueno es un trabajo que desde luego se lo dejamos a al líder de la clasificación provisional y al equipo del líder verdad así que ahí vamos manteniendo calma y bueno todo un set ya ha sido neutralizado ahí lo tenemos justo a la derecha de nairo quintana con el mayor blanco y bueno ya estamos con valverde pues justo creo que a rueda ahora me estoy fijando de joaquín rodríguez es una etapa que también le va muy bien a a purito esas cotas de media montaña pues la verdad que que le viene muy bien en este en esta versión del 2015 si se fijan un poco en los stacks al comienzo de cada partida que siempre los mostramos ya saben que en este juego no se pueden editar bueno pues valverde tiene más en montaña que en media montaña ya tienen sus estadísticas son mayores algo que luego se fue bueno pues invirtiendo no se le fue dando más más puntuación a la media montaña que a la montaña la verdad que en el 2015 funcionó muy bien en etapas de altura y de hecho bueno pues ahí está la tercera plaza que consiguió en el tour creo que fue así creo que fue Chris Frohn en primer lugar Nairo Quintana en segundo y bueno Valverde completó el podio dos hombres del Movistar bueno pues ahí está Richie Port Marcando el ritmo lo mismo Nicolás Roche ahí está justo a nuestra izquierda detrás de Chris Frohn y bueno aquí nos vamos ya con cámara rápida para adelantar todo este proceso lo que es esta pequeña llanura en esta cota de segunda para luego tomar bueno pues un descenso en el cual yo creo que vamos a recuperar aunque no vamos muy gastados y un descenso en el cual creo que se van a subir a aumentar los ritmos la velocidad y yo creo que vamos a estar bueno pues acortando esa distancia con con el grupo de escapados ya ven que estamos un grupo de 16 corredores donde creo que están los más importantes bueno vemos que están Dan Martin, Vardet, Galopan, Purito que lo habíamos mencionado perdón, Jensink también y bueno ahí está ya lo que era el grupo de escapados totalmente desgregado divididos y como decíamos un auténtico rosario de corredores alguno me dirá que es el momento para darle bueno pues bazas a a Nairo Quintana pero yo la verdad es que prefiero y lo comenté el otro día prefiero reservar a Nairo aunque hoy pierda unos segundos espero que van a ser recuperables evidentemente digo que pierdo unos segundos porque sabemos que cuando manejas a Valverde por ejemplo pues bueno pues la IA cualquier cosita te va a hacer para que Nairo bueno pues se quede atrás si haces a la inversa si bueno empiezas a trabajar con con Nairo o a manejar a Nairo la IA se va a encargar de hacerte alguna jugadita con Valverde así que es imposible el poder obtener buenos resultados con dos corredores siempre está la IA para para echarte un un jarro de agua fría en cierto modo también bueno pues es una forma de darle dificultad al juego pero no por ello no deja de ser rompe bolas el tema este de de que cuando dejas de manejar bueno pues no respete las órdenes o el buen estado en el que esté o las fuerzas en las que esté o el gel en el que que le quede pero bueno es así ya ven que con Valverde lanzamos ahí un pequeño ataque o más que un pequeño ataque lo que hacemos es seguir la rueda de Vardec que él sí que es verdaderamente quien lanza el ataque no hemos conseguido bueno pues unos segundos una diferencia no es muy amplia son segundos en estos momentos 10 con un grupo de 14 que es donde va el líder donde van a Aero Quintana y bueno los que conocen esta etapa ya saben que ahora hay un descenso en el cual puede recuperar bueno pues ahí estamos 1.24 de la cabeza de carrera con Vardecí Valverde y luego bueno pues ya ven que a 1.32 Roche y Fromm después otro grupo con Quintana Martín Galopan Barguil es lo que les digo o sea la máquina la IA va a hacer lo posible para que no vayan bien las cosas para los dos corredores de Movistar para los corredores son parte de nuestro equipo o sea nos tiene que dar una de cal y otra de arena bueno pues ahí le damos para que ataque a Nairo Quintana evidentemente nos interesa que tome la rueda de Vardec de Roche y de Fromm vienen muy fuertes nosotros ya estamos alcanzando a varios de los corredores que pertenecían a esa escapada ahí tienen que Bachón que es el cabeza de carrera en estos momentos está a dos kilómetros de lo que es la cima de Coronar seguido de Duracek y bueno nosotros ahí estamos a 41-40 y reduciendo las diferencias con cabeza carrera y con bueno con el primero y con el segundo clasificado hasta el momento de la etapa lo importante es llegar hasta a la cima prácticamente ya habiendo alcanzado a Banchón de un momento bueno Duracek no puede continuar el ritmo le vemos que ya va bastante castigado carteles de último kilómetro espectacular la gente no me cansaré de decirlo nunca esto da inversión al juego esto es otra cosa gráficamente como ha perdido la saga Tour de France imagínense esto era el 2015 y bueno ahí estamos con lo que decíamos consiguiendo alcanzar a Bachón y creo que vamos a coronar esta cota de segunda con porcentajes de la vida real y bueno ahí lo vemos también de un 9,9% de media de desnivel y bueno un pequeño descenso para recuperar fuerza suficiente para lanzar aquí un sprint la diferencia con Bachón es de 14 bien y este es el momento que ya tenemos la victoria asegurada de pausar e irnos con Nairo Quintana vamos a ver si podemos recuperar un poquito la diferencia fíjense como va Nairo o sea cicloturista es lo que les digo en el momento que uno maneja a Valverde Nairo está totalmente entregado bueno pues aceleramos todo lo que podemos para intentar reducir la ventaja ahí entra Chris Fromm y después bueno no hemos podido ver pero no importa porque aquí tenemos la clasificación de la etapa bueno Alejandro Valverde en primera posición Bachón ahí está 26 le siguió Bardet, Duracek, Chris Fromm y Thibaut Pinot bueno ahí está y Nairo Quintana en el 30 11 segundos hemos perdido en relación a Fromm y Thibaut Pinot ha perdido mucho más bueno pues ahí está la clasificación general lo decíamos Chris Fromm a 2'20 Nairo Quintana, Nibali a 2'57 Thibaut Pinot baja hasta la cuarta posición 3'21, Alejandro Valverde quinto a 7'58 después Bardet, Jensin, Contador, Molema y Barguil bueno pues bien la jugada ¿no? victoria de etapa con Valverde recortando un poquito las diferencias con Fromm y encima bueno pues cargando de recuperación a todo el equipo entre ellos evidentemente Nairo Quintana y la pérdida con Fromm bueno pues 11 segundos Movistar sigue líder en la clasificación de escuadras y Zaguirre bueno pues en la combatividad y ahí están los 13.830 euros que bueno aumenta nuestra cifra a 92 y pico 92.000 y pico euros bueno pues nada ahí está la recuperación y hasta aquí esta decimocuarta etapa entre Rodés y Mende 175 kilómetros cuídense, pórtense bien y sean muy felices mañana nos vemos de vuelta chau 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 tripo puc puc